Hola tuercas, soy María y hoy vamos a practicar una nueva letra. En este caso se trata de la letra I, así que vamos a empezar con el vídeo. Antes de empezar quiero recordaros que abajo en la caja de información tenéis una lista de reproducción con todas las letras que hemos practicado hasta ahora y además los materiales que uso en este vídeo y algunos materiales más que os recomiendo, con enlaces para poder comprarlos. Como siempre empezamos por la I sencilla y como veis es simple y llanamente una I. A mí esta me gusta, aunque en realidad lo que suelo hacer, lo que sabéis que me gusta hacer es tirar la letra un poco hacia abajo, o sea si la línea de final de la letra está donde hemos dibujado las primeras I es, las segundas las tiraríamos hacia abajo porque en conjunto con la palabra me gusta como sacarlas hacia abajo. Esta es una I que se me ocurrió así de pronto, pero la verdad es que no me gusta mucho, creo que puede llegar a confundir y aunque sí que puede quedar bien dibujando una palabra muy en este estilo, muy redondeado, no es de mis I es favoritas. Y esta última I es una I como más cuadriculada, podríamos decirlo, donde simplemente es una línea hacia abajo y le sacamos los dos rabitos y le ponemos el punto que yo normalmente lo hago apretando la punta y sale esta forma de gota en horizontal que me gusta tanto. Para dibujar una I en mayúsculas podemos hacerlo de esta forma que es simplemente un palo recto hacia abajo o hacer el mismo palo pero añadiendole estas dos líneas en horizontal que harían que se comprendiese mejor la letra. Aquí es donde podemos jugar un poco y coger esas líneas horizontales y hacerlas un poquito onduladas para darle un poquito de gracia a la letra y que no se vea tan aburrida. Yo normalmente esta la suelo usar, aunque no siempre, dependiendo de la palabra que escriba o de cómo quiera interpretarlo o de lo que me apetezca, normalmente la dibujo de una forma o de otra. Y esta última simplemente lo que he hecho es añadirle como ese toquecito hacia arriba, ese rabito hacia arriba, que es lo que le da una gracia diferente. Aunque sí que es verdad que puede que haya gente que la confunda como puede pasar con muchas letras. Siempre os recuerdo que el objetivo de estos vídeos es practicar y encontrar nuestro propio estilo pero que se puedan hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas formas de letras diferentes. Lo que tenemos que hacer es practicar y sobre todo fomentar nuestra creatividad, ver qué se nos ocurre y lo mejor de todo es divertirnos mucho. Así que ya sabes que si te ha gustado el vídeo puedes dejarme muchos me gustas, compartir el vídeo para que así otras personas puedan practicar como nosotros lettering, suscribirte al canal, darle a la campanita y dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!